Vamos a jugar, vamos a tratar de subir a Melody a rango 15, que lo tengo a 13 Y bueno Estoy haciendo videos para subir a rango 35 Y tener un brawler a rango 35 Después bajo las 1000 copas Y me queda como si subía a rango 35 Pero justamente Uy, 5 de... Que la tengo a 0 copas Bueno, ganamos la primera Y de perdida Con Melody ya casi la tengo a 300 copas Y la concedí antes de ayer Y la concedí antes de ir al concentrated Vamos a escuchar Y de perdida El cipro loco Es un olvido de abajo Vamos, vamos, vamos. Ay, puedo haber guardado la uña. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 Tenemos rango 14. Gracias. 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 Bueno, gente, bueno, ponemos esta partida y tenemos nuestro ritmo mítico. Gracias. 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 Chao.